La primavera es un momento del año donde le damos la bienvenida a la luz, a la fertilidad y a florecer. La naturaleza empieza a brotar nuevamente, nuevos colores, olores, sabores y nosotros también sentimos como nuestro cuerpo, mente y energía se sienten diferentes. Me da mucho gusto que estés aquí, no olvides suscribirte, darle like, tocar la campanita para que recibas las notificaciones de mis nuevos videos. Meditación guiada para conectarte con la primavera. Los equinoccios son los momentos de mayor energía de equilibrio en el año. Prepararse para este tiempo es fundamental al momento de querer aprovechar su energía. Puedes disponerte dando paseos en la naturaleza y comiendo sano. Aprender a percibir, a sentir y a gozar el equilibrio es más probable en este periodo. Meditación. Busca un lugar tranquilo donde nadie te moleste. Puedes apagar tu celular, tu tablet, tu computadora, etc. Puedes poner si gustas una vela de color blanco, un incienso, de mirra o de copal. Invocaremos a los seres de la naturaleza para que nos acompañen junto con nuestros ángeles guías y nuestro ángel de la guarda. Puedes sentarte, ya sea en un cojín, en una silla o en el suelo. Puedes colocar una manta o un cojín, como tu guste. Ahora, nos sentiremos más tranquilos, cerrando ojos. Haremos respiraciones profundas en siete tiempos. Inhala. Retén. Suelta. Nuevamente. Inhala. Retén. Suelta. En el momento que haces la respiración profunda, te sentirás más ligero. Siente los latidos de tu corazón. Respira profundamente. Siente el latido de tu corazón. Y suelta. Continúa con este ritmo. Siente el latido de tu corazón. Inhala. Sientes el latido de tu corazón. Suelta. Cuando ya te empiezas a sentir en este ritmo, empezarás a imaginar. Surge una luz desde el centro de tu corazón. De color blanco. Desde el pecho. Chakra corazón. Esa luz empieza a expandirse. En todo tu cuerpo. Deja que se expanda. Tú sientes como se expande. Se expande en toda tu casa. En tu departamento. En el país. En el planeta. Hasta lo más remoto del universo. Tú sientes esa luz. Esta luz te llena de energía. La sientes. Sientes como vibras con esta luz. Ahora siente un rayo verde. Que te está conectando. Hasta el centro de la tierra. Te da una sensación de estar sostenido por la tierra. Por la madre gaya. Por el cielo y el universo. Inhala. Vete. Y suelta. Con cada inhalación sentirás más liviano tu cuerpo. Puedes imaginar. Y sientes que traes amor. Que tu corazón se expande. De la luz rosada. Que es el amor. Sientes el amor en ti. En todo tu cuerpo. Vibras en amor incondicional. Ahora. Ahora. Visualiza. Como te vas inundando de flores. De las flores de primavera. Que van llenando tu cuerpo. Tu habitación. Tu habitación. Puedes empezar a oler su fragancia. A los seres de la naturaleza que te rodean. Están limpiando toda tu aura. Los ángeles están contigo. Puedes pedirles. Que te aconsejen. Pídeles un deseo. Escúchalo. Ellos están aquí para ayudarte. La primavera se encuentra. A tu alrededor. Te impregnas de ella. De su luz. De la armonía. De la paz. Del equilibrio. Ya te encuentras en paz. En armonía. Llena de salud. Y vitalidad. Puedes empezar. Puedes empezar. A sentir tu cuerpo. Visualiza. Como el rayo que salió de tu corazón. Se va desvaneciendo. Poco a poco. Poco a poco. Dejándote. Toda la vibración. De amor. Tú estarás llena de ese amor. De esa paz. Y esa tranquilidad. Estos rayos de luz. Se han impregnado. En todo tu cuerpo. Inhala profundamente. Inhala profundamente. Suelta. Ahora. Nos empezamos a despedir. De la naturaleza. De la primavera. De los seres elementales. De nuestros ángeles guía. Nuestro ángel de la guarda. Dándole las gracias. Por habernos acompañado en esta meditación. Dándole la bienvenida a la primavera. Visualiza como los rayos que salieron de tu corazón. Y estaban en tu cuerpo. Se han suelto. Ahora. Visualiza. Como cada uno de los seres elementales. Se van retirando. Se desvanece. Las flores. Han dejado impregnada. Toda tu habitación. Toda tu esencia. Y se van desvaneciendo. Nuestros ángeles guía. Y el ángel de la guarda. Se despiden de ti. Dejándote en paz. En armonía. Salud. Tranquilidad. Bienestar. Gracias ángeles guías. Ángel de mi guarda. Por haberme acompañado en esta meditación. Respira profundamente. Y con esta primera respiración. Empezarás a sentir todo tu cuerpo. Suelta. Suelta. Respira profundamente. Con esta segunda respiración. Te encuentras aquí. Y en el ahora. Respira. 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 Suelta. Respira profundamente. Con esta tercera respiración. Sientes todo tu cuerpo. Tienes movimiento. Puedes moverte. Te encuentras en el aquí y en el ahora. Puedes ir abriendo tus ojos. Puedes sentirte con mucha energía. Con calor. Con sed. Puesto que los ángeles han estado contigo. Les damos las gracias. 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 Por su compañía. Por su ayuda. Y su protección. Puedes seguir sentada. Relajándote. Relajándote y escuchando esta música. Para seguir alimentando tu campo áurico. Del equinopcio de primavera. Bienvenida a la primavera. La primavera. Hoy 경우에는 puén las Auslanas. Mira. Vamos a incorporarla. Comienza. Bienvenido a la temperatura. La colocación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.